El colapso del puente Virú y el riesgo constante de las vías alternas por la crecida del río lo dejaron incomunicado. Luego de dos semanas en la búsqueda de una solución, esta provincia liberteña ha caído literalmente en la desesperación. En este caso, el que sigue, el que está más aislado es la provincia de Virú, completamente aislado. Siquiera Trujillo ya está oxigenado. Aparte que los precios han incrementado, han incrementado los precios por ejemplo en combustible en la provincia de Virú. Hubo semanas que no hubo, no hubo combustible, ahora por lo menos hay combustible, pero el incremento todavía es alto. Tenemos los incrementos altos en los alimentos. ¿Un saco de arroz cuánto estaba en Virú? Sobre los 180 soles, un saco de arroz. Y si bien el consejero regional Edgar García reconoció la labor que se realizan en las carreteras, reveló que el Badén recientemente construido para descongestionar el puente de la Alameda y que colapsó este martes, solo contó con apoyo de maquinaria por parte del gobierno regional. Del Badén que hablamos de la gloria, el gobierno regional sí está apoyando con maquinaria pesada. Tres volquetes y becos, cargador frontal, un trator oruga y una excavadora. El representante de Virú en el Consejo Liberteño pidió a los propietarios de esta empresa agroindustrial ejecutar estos trabajos con el respaldo de un estudio técnico a fin de prevenir futuros desplomes y derroche de inversión. Gracias por ver el video.